Le damos la bienvenida a Cami al estudio de Radio Disney, bienvenida, qué bueno tenerte. Gracias por tenerme acá. Qué lindo, ya pasaron pocos meses desde el lanzamiento de tu EP, así Ana, volumen 1. Volumen 1, los amantes. Eso quiere decir que se viene, no sé si 2, 3, trilogía, no sé cómo viene la cosa. Sí, yo tampoco sé cómo viene la cosa. Es lo más divertido, ¿no? Sí, estoy dándole espacio como libre a la creación también, creo que eso me ha hecho bien al alma, como no coartarlo, no condicionarlo, sino que dejar que tenga como su propio relato. Y ahora estoy grabando mucha música, de hecho en un par de días lanzamos un tema nuevo. ¿Puedo decir cómo se llama? Sí, bueno. Diga, sí. El de YouTube, dilo. Diga, dígalo. Lleva como nombre Qué bueno que llegaste, que habla un poco de, no solamente qué bueno que llegaste como a una tercera persona, sino que qué bueno que llegaste tú a este punto de tu vida. Creo que hemos todo pasado, todo hemos pasado como por una, post pandemia fue como una fase de como reestructura interna de cada uno y yo en lo personal estoy como reencontrándome o encontrándome en esta nueva versión y qué bueno que llegaste, como qué bueno que llegaste a esto, qué bueno que estás acá, que estás viva, que estás sana, que estás siendo amada, amando lo que haces también. Qué bueno que llegaste a mis perritos, a mi pareja, a mis mejores amigas, a todas las oportunidades que me ha dado la vida, como hay una sensación de nostalgia en esta canción, pero al mismo tiempo como de esperanza. Y nada, estoy escribiendo desde ahí, desde un lugar mucho más... Y lo decís y te lo decís. Me lo digo. Lo cantás y te lo cantás. Y estoy muy en esa cruzada, como de hacer música que yo también necesito escuchar, mántrico. Exacto. Bueno, y será el anticipo del volumen 2, que ya veremos cómo lo vas a titular. ¿Qué tendrá que ver seguramente? Ya tiraste mucha data. Tire mucha data de unir. Mucha data, mucha data. Si no, se hace como Tini, que Tini, viste, nos pasa siempre que viene Tini y tira un montón de cosas. O como el video viral que tiene, que es como que cuenta toda la historia de Violeta. Ya, bueno, hay un caso famoso de Violeta, pero hace poco también hizo tipo un Space en Twitter. Hizo lo mismo. Y tiró hasta fragmentos. Ay, la amo. Pero bueno, después nos pasó a nosotros, ya acá saben todo el equipo, nos pasa, tira este puesto, todos de atrás. No, no puedo. Vamos de poquito, vamos de poquito. Pero bueno, ya por lo menos nos adelantaste algo. Pero hablemos de Ana. Ana creo que es un álbum también que marca una evolución, una búsqueda tuya al mismo tiempo. Porque tiene electrónica. O un encuentro también. Ah, y un encuentro. Me gusta eso. Es un encuentro entre el folclor y la electrónica. Este sentido ritualístico que hay entre estos dos como mundos. La electrónica tiene esto del bajo, la caja, el ritual, la sensación como de que hay algo que está pasando, o hay algo que viene, o es como esa euforia. Y el folclor también tiene eso ritualístico. Y son dos mundos que yo hace rato quería juntar. Amo los sintetizadores. Me gusta mucho la producción. Estoy muy metida. Entonces, nada, estoy súper contenta porque siento que estoy planteando y evolucionando en mi mismo sonido, pero con propuestas frescas, nuevas y evolucionadas. Y al mismo tiempo de que te gusta lo electrónico, amás la música de raíz. Sí. Con lo que venís trabajando hace tiempo. Yo digo, no sé si la palabra es ser riesgoso, pero en algún punto salirse de la cosa pura puede ser chocante, ¿no? Digamos, o se hace folclore, o se hace pop, o qué sé yo. Pero igual, lo purista también es aburrido. Como que ya lo hemos visto mucho. Entonces, si tengo hoy día la libertad de poder crear, espero siempre poder bajar la información y traducirla a un idioma que me represente a mí, no que representa a un género musical. Claro, por eso me pregunta, iba eso un poco, a decir, lo riesgoso está en saber combinar todo esto dándole tu propia identidad y sintiéndote vos auténtica, ¿no? Haciéndolo. La identidad también creo que es una energía y una fuerza en mutación. La identidad va muy de la mano con el contexto de vida en el que uno vive. Y creo que la música no tiene que tener, la música tiene que tener coherencia contigo, en base a lo que te está pasando en ese momento. Y esa coherencia se llama identidad. Pero al ser trabajadora de la música, yo estoy trabajando para una energía que está superior a mí, yo solamente la bajo, la interpreto, la domestico, depende del tipo de beat o del tipo de sonido que quiero formar. Y eso se hace canción y eso le pongo una lírica, le pongo un contexto, una emoción y estoy creando más como, y lo he dicho bastante en las últimas entrevistas, pero más devota a mi visión. Y no estoy respondiendo tanto al malvado algoritmo que nos tiene un poco condicionado a tener que responder ante eso. Y ahí es cuando la creatividad se te acorta, se te achica, se te cuarta. Y creo que no es la idea. Y en Ana se nota eso, porque son canciones súper, primero es distinto a lo que venías haciendo y entre sí son canciones muy diferentes. Igual, no sé, Rosa es distinto a Monstrum, Monstrum es distinto a Rosa, después a Anastasia también es distinto. Y Ana ahora es como esta necesidad también de desprenderme un poco, pero respetando también lo que te decía, como este encuentro con estos nuevos sonidos. Cuando me lancé Querida Rosa, la gente no, también era como, pero por qué te estáis arriesgando con folclore, si podés dedicarte al pop o podés, siempre ha sido como el eterno cuestionamiento de mi persona, como por qué tomar este riesgo. Y es lo que me identifica también como artista, como ser riesgosa y tener esa rebeldía a la hora de lanzar música, estando en una industria mainstream, pero siempre queriendo proponer algo un poco más distinto. Pero recién dijiste una palabra que me parece fundamental, hablaste de coherencia, y la coherencia es eso, porque si uno no es coherente con lo que hace, lo que dice, lo que piensa, ¿cómo va a defender después una canción en un concierto? Porque no la vas a querer cantar. Igual, vivimos en esa lucha, yo particularmente, claro, hoy día hablo de la coherencia, pero hubo muchas veces que fui incoherente, y por eso hoy día aprendo también a hacer lo que me identifica en este momento, y lo que te decía, ser devota a esa visión, como hay mucho detractor, hay mucha distracción, es muy fácil caer en esta manzana que te muestra esta bruja, parecía a la Blancanieves, que es como esta manzana preciosa, la fama, los números, la cifra, como 20 billones de reproducciones, y es como la manzana. Esa es la valorización de las cosas. Del éxito, y el éxito hoy día, todo está, o sea, la viralidad tiene mucho más presencia que la virtuosidad, incluso para los artistas. Entonces, nada, esa es como mi cruzada, en todas las entrevistas estoy como casi repitiéndolo a mí misma para convencerme que sí, este es el camino. Porque en algún momento te habrás sentido prisionera de eso, digamos, o te sedujo la manzana esa, digamos. No sé si me sedujo, es como que vi que mucha gente me la ofrecía constantemente, o me cuestionaban por qué no la tomaba, o era como algo que estaba ahí encima de la mesa, y era como, la bruja se enojaba porque no la quería tomar, ¿cachai? Pertenezco a una discográfica, entonces, soy parte también de un tipo de mercado que alimenta esta ilusión a los artistas, especialmente con lo que está pasando con las plataformas de streaming y de redes, etc. Es como si hubiese solamente una manera de lograr el éxito cuando el éxito tiene muchas formas y muchos colores. Y en la vida real, más que en la virtual y la de los algoritmos, cuando tocas en vivo, cuando te presentás, ¿qué cosas te han vuelto que, yo creo que confirman todo esto que vos decís? Porque ahí es donde se confirma todo, ¿no? ¿Qué cosa, a qué te refieres? Claro, que se confirma esto de que más allá de un número hay una persona a la que le llegó tu canción, de que hay un público que se identifica. No, los ojos de la gente, los ojos de la gente, la energía de la gente, las voces cuando cantan. Creo que eso para mí es éxito, irme a dormir tranquila. No es para afuera, sino que es para adentro. Claro, de que soy trabajadora de la música y no soy trabajadora de alguien externo que me está obligando a hacer algo que no me nace. Y creo que soy una traductora, o sea, claro, tenemos que llamarnos artistas, pero yo soy una traductora de algo que llega a mí y que eso lo combino con mi evidencia y con mi conciencia, con mi despertar de conciencia y logro canciones que normalmente son vibraciones. O sea, es muy mágico todo como para reducirlo a algo tan mundano o tan superficial como 15 segundos de un challenge. Me parece que darle vida a las canciones solamente para que sean una moneda de cambio o una herramienta de transacción para lograr un challenge exitoso, me parece faltarle un poco al respeto a lo que es una canción y la importancia que tienen las canciones. A lo largo de la historia de la humanidad, la música no solamente ha sido una bandera social, sino que ha marcado también la vida de la gente. Si yo te pregunto a ti cuál ha sido de tus mejores momentos en la vida o cuál ha sido de tus momentos más duros, yo estoy segura que hay una canción asocia a eso. Siempre. Y esa canción te recuerda un olor, te recuerda una persona, te recuerda un contexto, quizá un paisaje, y ese poder de memoria, esa capacidad que tienen las canciones para poder alojarse en tu subconsciente, es mágico, es programación neurolingüística pura. Y creo que como artistas tenemos que hacernos responsables de eso. Que es distinto a... porque hay artistas como que lo ven de dos formas, perdón, estoy como... Sí, sí, me encanta, me encanta, me encanta. Estirándome, pero... Que lo ven como, no, nosotros no somos los responsables de educar a la gente, entonces yo me desligo de toda mi responsabilidad artística, que creo que ese tampoco es como la forma. Yo creo que no soy quien para educar a nadie, pero sí soy una herramienta a la cual personas pueden acceder para drenarse emocionalmente. Y es que además no sabés de qué manera una canción o una simple frase tuya de qué manera puede tocar a una persona. Lo puede pasarle como si nada, tocarle para bien o para mal. Por eso también, creo que no se trata de educar, me parece que lo decís muy bien, se trata de, digamos, dar el mensaje... Sí, canalizar lo que las demás personas sienten, no sé, para mí estamos como medio, sin darnos cuenta, en una crisis emocional colectiva. Hay algo que no nos estamos encontrando con nuestras emociones, estamos o reduciéndolas o amplificándolas a tal nivel de que no entendemos cómo gobernarlas o cómo encararlas. Y el arte siempre ha sido un muy buen traductor emocional y sensorial también. Entonces esto del scroll de la pantalla también nos tiene un poco como rendidos ante lo que estamos viendo, al sobreestímulo, a la sobreinformación. A veces donde yo paso, no sé, varios minutos dando vuelta en Instagram... Y se van horas a veces, se van horas. Y es como, loco, no hay nada de esto que absorbí en su totalidad o que yo siento que realmente contuvo en mi cerebro, sino que es como ocio puro. Entonces creo que yo espero que esta generación le dé una vuelta a todo este sobreestímulo en el que estamos. Y empezar a darle tiempo a las cosas también, ¿no? Que las canciones duren tres minutos, loco. Volvamos a las canciones tres minutos. ¿Qué pasa? ¿Estoy 15 segundos de canción? Bueno, no está bien. Nos falta, nos falta reeducarnos con respecto a las redes. Creo que el hecho de que todo sea tan libre también es hermoso, pero también requiere que como humanidad tengamos madurez a la hora de enfrentar esta tecnología tan libre y tan al alcance. Que el mundo tiene que aprender también. Totalmente. Es decir, son cosas nuevas y son desafíos nuevos y hay que aprender como te ha pasado y te habrá pasado en millones de cosas que vos hoy no tenés tal vez la misma visión de algo que tenías en el comienzo de tu carrera. Hay muchas cosas que hice en mi carrera que hoy día no defiendo. Que no volverías a hacer. Que no volverías a hacer videos, frases de canciones, porque estoy aprendiendo obviamente, porque uno va moldeándose como artista y creo en la capacidad del cambio. Cambiar es tan sano, mutar es tan necesario. Por eso te digo, la identidad al final es un concepto que de alguna u otra forma lo hemos administrado mal. Como que siento que nos han hecho creer que la identidad es algo que es inamovible y es como mi identidad es esto y yo solamente pertenezco a esto. Como purista, ¿cachai? Como este es mi género musical y no puedo moverme de acá. Y no, la idea justamente del arte y de la música es ser artesanos de nuestras emociones y lograr un manejo tanto emocional como, perdón, a través de nuestras emociones y a través de nuestras habilidades, de nuestros talentos, lograr comunicarte algo a ti que te haga sentido. Eso es lo que hacemos los artistas al final. Cami, ¿y cuando...? Hay muchas formas de que pueda venir la inspiración, bajar una frase, una melodía, una y simple idea. No se debe repetir eso, no hay una constante. O sí, no sé, que se repita la forma en que componés, en que escribís, en que te vienen las ideas. Pero si no, te invito a que me compartas algún ejemplo de algún momento donde algo que viste, algo que te pasó, te inspiró a una frase, a una canción, te tocó y fue movilizador y produjo una frase, un verso, o no sé. Creo que la naturaleza es un súper estímulo para mí. Es como multivitamínico al cerebro. Ver verde. El verde me produce como una sintaxis y como que todo mi cerebro vuelva a despertar. El agua también. Por eso me fui a grabar al sur, porque necesitaba como ese alimento de materia gris al cerebro. Y cuesta, cuesta mucho hoy día como darse esos espacios para estimularse creativamente. Porque también los procesos creativos son tan personales y son tan erráticos. Como hay un día donde puede caerte una frase al cerebro sin tú ni siquiera buscarla y hay otro día donde estáis buscándolo y no llega nada. Entonces, creo que hay que volver como al back to basics. Volver como a lo básico, volver a que tus sentidos sean como tu guía. Tu olfato, tu visión, tu tacto. Por eso creo que la naturaleza es un multivitamínico al cerebro, porque está ahí. Y es un patrón. O sea, los árboles, si tú vayas para afuera, aquí tenemos harto árbol y afuera. Claro, son patrones que se repiten, pero por alguna razón tu cerebro lo absorbe y te produce paz o te produce, no sé, emoción o felicidad o nostalgia. Uno se acuerda de algo. Es como la naturaleza tiene este espectro que no lo tiene esto. Es un espectro emocional mucho más profundo y el sur de Chile, tanto como el sur de Argentina, sabemos que es muy estimulante y me siento muy afortunada y bendecida y agradecida de poder haber viajado al sur de Chile y poder maravillarme con todo lo que me rodeaba. Fue alucinante, realmente, de la palabra de alucinación, como el cuarto tema de Ana, que se llama Alucinando. Fue alucinante ser aprendiz de la naturaleza. Hay una palabra en inglés que es surrender, que es como rendirse ante. Y siento que eso hice, como que me despojé de todo lo que me identificaba y le abrí espacio a poder generar conexiones nuevas y como tener otra intención también a la hora de estar en el estudio. Fue súper, súper profundo el proceso creativo, súper. Bien, y esta alucinación, digamos, tan linda y creativa, también inspiró el título de la gira que te va a tener por Chile, Argentina, varias ciudades y demás. Digo, después de todo lo que hablamos de la variedad de canciones de tus álbumes, de la variedad de canciones de Ana, digamos, ¿cómo se arma ese show? Está, bueno, dentro de muy poco vamos a estar lanzando las reversiones de mis discos pasados. Queremos hacer algo especial para la gira. Ana está alucinada en el nombre de la gira. Y tiene, obviamente tiene como consigna el folclor, pero la electrónica también, como el ritual. Es un show súper teatral. Voy sola arriba del escenario. Tiene una propuesta tanto musical, como estética musical, como estética visual. Súper fuerte y sólida. Volví al ballet, volví a la performance. Hay una exigencia física mucho mayor también, cosa que me tiene muy feliz, porque mi hiperactividad se puede ahí drenar tranquilamente. Y eso es, estoy súper agradecida, en verdad. Creo que estoy en un momento creativo muy interesante, que yo me veo desde afuera y es como, qué bueno que llegaste. Qué bueno que llegó este momento. Qué bueno que llegó esta sensación como de hambre, ¿cachai? Por vivir, que creo que la había perdido en algún punto. Y de crear también. Mirá cómo todo nos lleva a esta próxima canción. Sí, por eso yo romantizo mucho mis procesos personales. Pero digo, me quedé también pensando en lo que decías, de que vas a regrabar. Sí. ¿Todas? No todas, vamos a hacer como un compilado de las que pertenecen a la gira. Ah, ok. Porque, por ejemplo, Pena Negra, Monstruo, Querida Rosa, Vuelvo, La Despedida. Hay hartos temas que le hicimos unas reversiones un poquito más electrónicas, más oscuritas, pero también más cinematográficas. Hay harto de soundtrack de película pasando. Entonces, es muy emotivo el show. Súper, súper emotivo. Ya queremos saber de qué se trata. Y para eso, bueno. Está invitadísimo. Claro, el 19 de abril en Buenos Aires, pero bueno, pueden chequear todas las fechas. Las puedo tirar, las tengo acá. Las tenemos, yo las tengo a manos. Ah, sí, hermoso. Sí, en algún lado las tengo. Dame un segundo. Yo también las tengo en algún momento. Y acá está, a ver quién llega primero. A ver quién llega primero. Tú llegas en el primero. No, acá las tengo, mirá. Bueno, tenés muchas en Santiago, estás en el Teatro Municipal, 28 de marzo, 10 de abril, Teatro Centenario de la Serena, el 13 de abril. También en abril estás el 17 en Rosario, el 18 en Córdoba, el 19 en el Armedia en Buenos Aires. Y después, bueno, ah, pero después seguís. Volvés a Chile a full, vas a estar en Viña el 23 de mayo, en Chillán. Sí, también vamos a estar en Perú, vamos a lanzar ahora las fechas en México, en Colombia, voy al Cosquín Rock en Uruguay. Muy bien. Va a estar muy bonito. Va a estar bueno. Sí, va a estar muy bonito. Bueno, queremos ya, la verdad que nos dieron ganas de verte, con todo lo que contaste. Están súper invitados. Vamos a estar. A ver si hacemos algo aquí junto con la radio. Están súper, súper invitados a ir. Realmente es un show que venimos preparándose muchos meses, con mucho amor y cariño. Y, ante todo, con mucho corazón. Como que es un show que me ha movilizado, que me ha dado energía vital, que la necesitaba. Entonces, por eso también me emociona tanto hablar de esto, porque hay una emocionalidad muy profunda de la mano con lo que hago. Para mí mi trabajo no es solamente algo que me permite comer y vivir, sino que hay procesos internos que están reflejados en todo lo que estoy haciendo. Está bien. Te agradecemos por eso, porque esto, no sentí que era una entrevista, digamos. O sea, creo que es una linda conversación, donde además, viste, digamos, no estamos cero presión de nada, de tener que o hablar de una canción, hablar de esto, hablar de... Sino que salieron buenos temas y es un lindo el mensaje que compartimos lo que decís. Así que nos encanta hablar de arte, de creatividad y de todos los procesos por los que pasan los artistas, así que está bueno. Y gracias por darme este espacio, lo agradezco muchísimo. Un placer. Gracias, Cami. Chao. Chao.